Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Presentaron la campaña Noviazgos Libres de Violencia. Este jueves en Cerro Ajido se realizará una actividad de sensibilización para los jóvenes. En esta oportunidad los convocamos para que nos apoyen en la difusión del lanzamiento de campaña Noviazgos Libres de Violencia, 50 días de reflexión. Esta es una campaña que se está llevando a cabo a nivel nacional, es su tercera edición. Y lo que se promueve es el involucramiento y la participación activa de adolescentes de todo el país. Se busca generar espacios de reflexión, de acciones, de sensibilización y que promuevan relacionamientos de Noviazgos Libres de Violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian haber sufrido algún tipo de violencia en sus Noviazgos. Esta situación se lleva a la vida adulta. La verdad las mujeres también son las que son maltratadas en su matrimonio, han sufrido violencia en la etapa de Noviazgos. Y bueno, la idea es eso, sumar fuerzas y a toda la ciudadanía que se nos una en este día, que ahora los compañeros le van a dar el detalle. Va a ser del día 18, perdón, de 15 a 17 en el comedor de Cerro Regido. Lo vamos a hacer en el Frente, que es un espacio precioso para convocar a todos los jóvenes de la zona. Decidimos hacerlo en Cerro Regido porque el año pasado lo hicimos en Pintadito, nos dio un buen resultado, se juntaron muchos jóvenes. Y de ahí trabajar un poquito lo que es el noviazgo y lo que es la violencia dentro del noviazgo y los 50 días libres de esto, ¿no? Que es lo que estamos en comisión tratando de trabajar. Va a ser entonces, en Cerro Regido convocamos a todas las personas, no precisan ser de la zona, pueden ir de todos los lugares y sumarse. Vamos a tener juegos, vamos a compartir una merienda y actividades que también lo va el compañero a resaltar. Lo que sí queremos decir es que lo estamos haciendo en instituciones juntas, que es lo que debemos sumar para cosas saludables y prevenir lo que es la violencia y lo que son todas las acciones y lo que pueda venir de afuera hacia las personas. Entonces, convocamos a todo el mundo a que pueda estar en Cerro Regido de 15 a 17 el día 18. Los Centros MEC estamos formando parte también de este equipo, este equipo de instituciones que se une para atender a un tema muy importante que se da en todas las edades, pero principalmente es importante apuntar a la juventud con el tema de noviazgos libres de violencia. Los Centros MEC en la edición pasada, en Pintadito, contamos con la presencia de la directora nacional de Centros MEC, Glenda Rondán, que justamente ya participa en Mujeres de Negro y en toda esta movida grande a nivel nacional de la lucha contra la violencia de género. También ahora el día 22 vamos a llevar participantes de Centros MEC a un taller en Montevideo sobre el tema de la lucha contra la violencia de género. Gente de varias localidades, pueblos pequeños de Artigas van a viajar a sensibilizarse, a formarse sobre el tema. Y en esta ocasión, bueno, es mucho agrado para nosotros los Centros MEC formar parte de esta comisión para invitarlos también para este día 18 en Cerro Ejido, donde allí tenemos nuestro Centro MEC de 15 a 17 horas, invitarlos a todos que además de sensibilizarnos, de formar parte de esta lucha, de esta movida contra la violencia, en el noviazgo, los Centros MEC van a estar brindando atractivos artísticos, como son, bueno, nuestra participación en danza, de los talleres que venimos haciendo, estará Anthony brindando un momento recreativo a través de la danza, un momento de convivencia a través del arte. También tendremos una presentación del taller de Mirna González, un taller de música, donde los participantes, estudiantes de música, van a mostrar su arte y también el cierre con música alegre, música de Cayo Costa, que estará tocando ahí para todos nosotros. Así que, bueno, reiterar la invitación y que no se suspende por lluvia, tenemos el local cerrado, el comedor, así que, bueno, los esperamos a todos.